hola qué tal amigos del canal de tecno security entonces siguiendo con el vídeo de cómo utilizar una alarma 18 32 en un portón corredizo para que nos indiquen el evento de que el vehículo el usuario entre en su vehículo abre el portón con un control remoto ya que el portón se acciona con un motor no y de pronto al usuario que entró se le olvidó volver a accionar su control remoto para cerrar el portón entonces la alarma nos va a indicar que ese portón quedó abierto y va a sonar la sirena indicando pues que eso que eso ocurrió esto en razón a un suscriptor que me hizo esa pregunta que si podía adaptar la alarma 18 32 para que funcione de esa forma y claro que sí entonces lo voy a indicar primero que todo vamos a ver un tema que tal vez ya muchos lo conocen y que no pues para eso es este vídeo de qué cualquiera de las zonas de la 18 32 de la 1 a la 8 que trae ahí se puede programar como una llave sostenida o llame o llave momentánea de acuerdo al manual o definir esa zona como llave sostenida o llave momentánea que es una llave sostenida y que es una llave momentánea llave momentánea es cuando la zona se programa y cada vez que la zona se cierre el sistema se va a armar o se va a desarmar de acuerdo en el estado en que se encuentra en ese momento entonces le repito cuando se programa una zona como llave momentánea indica que cada vez que la zona se cierre va a cambiar de estado entre armado y desarmado y la llave sostenida si se define la zona como llave sostenida indica que cuando la zona se abre el sistema se va a armar y cuando la zona se cierra el sistema se va a desarmar entonces para eso aquí tengo vamos a un ejemplo aquí aquí tengo la zona 1 en la que tengo definida como llave en ese momento es momentánea y aquí hay una zona normal como si fuera otro sensor de movimiento aquí tengo esta resistencia en la zona 1 que ya está configurada como número 22 que indica llave llave momentánea entonces acá ya tengo programado el teclado a 3 segundos ya definí la zona como 22 en la sección 001 le puse 22 a la zona 1 y me queda como llave momentánea entonces para armar que pasa que en ese momento la zona está abierta y cuando se toca o se cierra la zona de forma momentánea automáticamente se debe armar el teclado vamos a hacerlo entonces tocó un poquito aquí suelto automáticamente se armó el sistema ahí está armado y la zona sigue abierta porque es momentáneo si vuelvo y tocó y suelto la zona enseguida se tiene que desarmar el sistema de la arma ahí está ahí está entonces cada vez que cierro y abro la zona se va a armar entonces ahí quedó desarmada eso es una llave momentánea ahora vamos a hacer la llave sostenida entonces vamos aquí entrar a programación asterisco 8 3 4 5 entramos a programación le damos sección 001 como es la zona 1 la que va a programar entonces la va a definir como 23 salgo con tecla numeral o almohadilla como lo llaman en sus países entonces de esa forma la llave sostenida ya quedó programada entonces voy a proceder a cerrar la zona entonces ahí la zona está cerrada el sistema está desarmado cuando la zona se abre el sistema se debe armar entonces vamos a abrir la zona y el sistema quedó armado y la zona está abierta si cierro la zona automáticamente se desarma entonces eso llama llave sostenida porque sostiene la posición en que está la zona si abro la zona y si cierro la zona se desarma ahí se abrió la zona por eso quedó armada vamos a desarmarla con el teclado entonces en razón a ese principio de funcionamiento vamos a adecuar esta alarma a esta tarjeta 1832 para que un portón corredizo que nos anuncie cuando quedó abierto y vamos a utilizar dos magnéticos de los que se puedan adaptar al portón y no sea magnético liviano, semi pesado o pesado y